Vida rápida Aquí sentimos el relax Acelerando como Cadillacs Vida rápida Los días que se van no volverán En nada está bajo una lápida Vida rápida En la jungla de cemento Entre las máquinas, en la capital El tiempo es oro Y ese es el tesoro que nos va a decapitar Vida rápida 24-7 Dreaming Soñando con el paraíso, con dejar la Siri Alejándonos del frío, metidos en líos Y a la vez chilling Espíritu Marley, viviendo Yamin Haciendo rally, sorteando los marrones Sin miedo a estrellar el coche Y dedicándole las oraciones a los que impactaron Echándole huevos a este juego de salir de pobres soldados Warriors Warriors Por un futuro mejor pa'l barrio No hago daño a nadie, pero por los míos mato Y me pongo entre cualquiera de ellos y una bala sin pensarlo Que voy en serio, que yo me encargo Puro nervio como los golpes de Tyson Puro sentimiento como las obras de Leonardo Puto caos como la vida de Marlon Tengo el don de mandar al carajo lo malo sin temerle al diablo Con una celebración Porque son menos puertas las que cierro que las que me abro Sé que el cielo es un lugar macabro Y que el infierno está mal visto Pero no es tan distinto del sitio en el que estamos Yo prefiero ir para allá para desfasar Y poder abrazar de nuevo a mis hermanos Vida rápida Aquí sentimos el relax acelerando como Cadillacs Vida rápida Los días que se van no volverán En nada estás bajo una lápida Vida rápida En la jungla de cemento Entre las máquinas En la capital El tiempo es oro Y ese es el tesoro que nos va a decapitar Vida rápida